¡Qué hermoso! ¡Excelente! ¡Qué lindo! Felicitaciones a María Fernanda y a los cientos de madres que a partir de esta ley pueden utilizar la fertilización asistida, algo que era impensado. ¿Cómo se puede estar en contra de esta ley? ¿Qué alma pequeña hay que tener para estar en contra de algo tan hermoso? No vale sin alma. La verdad que ser madre es la cosa más hermosa que le puede pasar a una mujer. Por eso también me parece que tiene que estar mejor reglamentada la ley de adopción, porque la que nace todo eso y no puede, tiene también después el derecho de adoptar, porque está mal. Eso no sé qué pasa, pero hay pida de pibes por ahí que podrían tener una casa, un hogar, pero ya te los dan cuando tienen 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, que ya pasaron de todo, fueron violados. Es tremendo lo que pasa con los pibes en los institutos todavía hoy, o cómo están abandonados, ¿no? Yo tengo una compañera que tiene un lugar para estos pibes, pero que nos manda a la escuela y todo, y vienen, y vos te da lástima cada vez que llegan las cosas que te cuentan los pibes, ¿no? Te cuentan, qué sé yo, que no tienen la familia, que no tienen la madre, que los violaron, que están violados desde chiquitos y que tienen horror, no quieren pagar la luz, no quieren que sea de noche, creen que toda la gente es igual. Y cuando ven que pueden tener, que van a la escuela, que tienen ropa como todos, y cambian, y no son ni enfermos, ni locos, ni tontos, es la oportunidad, ¿no? La falta de oportunidad, todavía hay mucho para hacer. Pero por suerte hay mucha gente que está trabajando porque confía en este proyecto y ponen lo mejor que tienen para que este proyecto sea de todos, ¿no? Es cierto. Muy bien. Sin duda, la ley es un gran avance. Y bueno, por otro lado, en el programa lo que se proponía, por eso, era darte un globito y una sonrisita, este es tu hijo. Ese era el plan que votaron en el Congreso. ¿Y dónde? ¿Se pinchó? Sorry. Y no hay más. Bien, vamos a ir a otro tema. En este caso, Ebe, vamos a pasar a un informe especial a 29 años del golpe de Estado, del 24 de marzo del 76, el comienzo de algo que fue... 39. ¿Qué dije yo? 29. No, 39, tienes razón. Esta dictadura que no solo trajo terror, muerte, injusticia, sino que además instaló un plan económico al que algunos ahora quieren volver.